Ya, ya, nada nuevo bajo el sueño, soy el ignorante Esperar algo de ti, vivir lo de antes Ilusiones son eso, en la barra, en el váter, en la plaza Si no tienes cisterna, en el canto de la taza te agachas Dobla las piernas, esto es muy pequeño Con la soga al cuello, sin sueño, el sentimos sello Vivir para ello Ya, no espero que lo entiendas, entiendo la historia solo en exclusiva Nunca medias, incapaz de más Impose de hospital, borrachos de postal, he visto el más allá Tírame del dedo, si eres capaz de pararte a escribir Yo soy una botella, una anfeta, narices de yeyo y de queta Rosa de Bilbao, si no hay guita pa' coca Más cao, dame roca con copas Sin billis, tarjeta visita tampoco Valdrá el papel roto, donde apunta hasta aquella cita Vengo del país, del éxito asegurado Niño de barrio, un colegio de pago Nada claro, confusión, apuesta equivocada Ordeno y mando, si señor desmotivado A sueldo del estado juego a ser rapero Para acercarme a ti, bebé primero Rimas de mierda, que amo y odio luego Entre dos tierras no hago nada nuevo Como un peluche blando, duro como la piedra Quise ser negro de guaje, loco de tanta imagen Nací blanco y varón Mamá y papá se amaban por aquel entonces Dime entonces, ¿dónde se torció? ¿Por qué cojones siento que morí? Que no soy yo dentro de mí Y esta puesta en escena me reporta Aquí vale la pena vivir por vivir Solo aspirar a mear donde sea Si hay ganas, subirse la bragueta Sonreír al sol que da en la cara Mañana Dios dirá Bébetelo tú, a mí me dan arcadas Desmonto el chiringuito y no entenderás nada Mañana Dios dirá Mañana Dios dirá Fúmatelo todo tú, a mí es que me empantalla Solo me rayo Y mi psicosis depresiva me mantiene a raya De la raya, 66% vaya caña Mañana Dios dirá Ya, asuelto del estado Juego a ser rapero Para acercarme a ti, bebí primero Y más de mierda que amo y odio luego Entre dos tierras no hago nada nuevo Entre dos tierras no hago nada nuevo Ya, nada nuevo bajo el sol Yo soy el ignorante Esperar algo de ti, vivir lo de antes Ilusiones son eso En la barra, en el bate, en la plaza Si no tienes cisterna Pues en el canto de la taza Te agachas Dobla las piernas Esto es muy pequeño Con la soja al cuello Sin sueño el séptimo sello Vivir para ello Para acercarme a ti, bebí primero Te agachas Si no tienes cisterna Acercarme a ti, bebí primero Te agachas Si no tienes cisterna Te agachas No tienes cisterna El güero Trabajo Te agachas Te agachas Y Y Y Y Gracias.